Vamos a comenzar, como ya se presentó, vamos a realizar una breve descripción de lo que ha sido el monitoreo multiparamétrico del proceso eructivo del complejo volcánico nevados de Chillán, que se encuentra en Chile, y vamos a tener un pequeño temario que vamos a partir con una breve introducción. Vamos a seguir mostrando un poquito de lo que es el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, perteneciente al Servicio Nacional de Geología y Minería. Después vamos a contextualizar un poco el complejo volcánico nevados de Chillán, para pasar luego a las redes de monitoreo multiparamétrico, y terminando con algunos resultados y conclusiones para el monitoreo en este volcán. A modo de introducción, quise poner esto que encontré en algunos documentos de hace mucho tiempo, y que son algunas palabras del doctor Carlos Cardona Ida Raga, que es geólogo de acá, que trabaja con nosotros en el observatorio, y parte diciendo que, al igual que todos los sismos, la actividad volcánica no se puede predecir, pero sí la podemos ir evaluando y proyectando sus procesos a partir del monitoreo. Y esto es bastante importante para lo que es el monitoreo, finalmente, multiparamétrico que podamos hacer dentro de cualquier proceso eruptivo, y lo vamos a ir acercando un poquito a lo que es nuestro monitoreo en el complejo volcánico nevados de Chillán. Bueno, el OVDAS, perteneciente a la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, y a su vez perteneciente al Servicio Nacional de Geología y Minería, nace o se instaura o se crea en el año 1996, y se ubica en la ciudad de Temuco, pero en ese momento, de ahí hasta el 2010 aproximadamente, solo se monitoreaban seis volcanes, y este monitoreo no era en tiempo real, sino que era en un tiempo cuasi real, donde se iban a buscar datos a los distintos volcanes que estaban monitoreados, se traían, se analizaban y se entregaba algún tipo de reporte. Posterior a esto, en el año 2010, y como consecuencia de la crisis volcánica de los volcanes Chaitén en el 2008, y Jaiman en el 2009, se crea la Red Nacional de Vigilancia Volcánica en Chile, y esto absorbe un poco lo que es el Observatorio Volcanológico, y se crea la Red Nacional, ¿verdad?, el Observatorio Volcanológico, con ya las nuevas tecnologías y con un gran, con un ambicioso proyecto, que trata de realizar el monitoreo de la mayor cantidad de volcanes activos en Chile, y actualmente tenemos un monitoreo de 45 de los volcanes más activos de Chile. Podríamos poner por ahí un poquito un 46, que es un monitoreo que estamos llevando a cabo en los últimos meses, y como vemos en esta lámina que quise poner acá, tenemos lo largo de nuestro país, están distribuidos muchos volcanes, más de 2.000 volcanes tenemos acá en Chile, de esos 90 son los más activos, y de esos 90 nosotros estamos monitoreando 45, que partimos en el límite con Perú, en el volcán Taapaca, en el extremo norte de nuestro país, y terminamos en el extremo sur, en el volcán Hudson, en la región de Aysén. Por lo tanto, solamente desde acá de la ciudad de Temuco, en Chile, realizamos el monitoreo a nivel nacional de todos los volcanes que podemos observar en esta lámina. Como contexto del complejo nevados de Chillán, podemos ver que en esta lámina que podemos observar, en el costado derecho de la pantalla, tenemos desplegado toda nuestra red de volcanes, o del monitoreo volcánico a nivel nacional, y nosotros vamos a hacer una reflexión sobre el volcán nevados de Chillán, que se ubica en la región del Ñuble, y tiene una característica bastante especial, ya que como es un complejo volcánico, tiene más o menos alineados 17 cráteres, o centros de emisión, con esta alineación, como vamos a ver acá también en el contexto, para contextualizar un poco lo que es el complejo nevados de Chillán, tenemos que su tipo es un complejo volcánico, y que posee una forma elíptica, como lo veíamos en la lámina anterior. La ubicación es la cordillera de los Andes, que en esta cordillera, se alinean todos nuestros volcanes más activos en la parte continental, y se ubica en la región de Ñuble, la composición de las lavas que pueden presentar este volcán, varían entre dasítica y andesítica, y como característica adicional, es lo que también mencioné anteriormente, que posee 17 centros de emisión muy reconocibles, y que están alineados en la dirección que veíamos anteriormente, noroeste-sureste, y que están distribuidos en dos subcomplejos. Los tipos de erupciones que hemos podido, o que se han podido estudiar históricamente, han sido del tipo vulcanianas y sublinianas, y acá abajo resalté algo que está en nuestra página del CERNAGEMIN, y que son las últimas erupciones para que vamos viendo un poco cuál es la característica principal. Nosotros tenemos, históricamente, a partir de 1861 hasta 1865, una erupción que generó el volcán Santa Gertrudis, ya, después tuvimos una, otra erupción más larga que esta, y que se dio entre los años 1906 y el 1948, y que generó el volcán nuevo, después tuvimos otra un poco larga también, de 1973 hasta 1986, y que creó el centro, o el volcán Arrau, el nuevo, uno de los nuevos complejos que hay en el sector, y también tenemos erupciones que son bastante cortas, que duran un par de meses, en el año 2003, por ejemplo, tuvimos un proceso eructivo que creó el cráter Chutcún, y en el 2008 también tuvimos una salida de una lava, que se denomina lava sebastián, entonces es bien dinámica la forma de realizar erupciones que tiene este complejo. Bueno, esto lo quise poner para que todos puedan ver qué es lo que se pueden encontrar cuando visitan la página del CERNA-GEOMIN, primero que no tenemos a qué volcán o qué complejo queremos observar, tenemos nuestros niveles de alerta que van desde el verde hasta el rojo, cuando tenemos procesos eructivos, y al lado, al costado derecho, también tenemos algunas características propias del volcán, bueno, como ya vimos, es un complejo volcánico, ¿verdad?, tiene una altitud máxima de 3.212 metros sobre el nivel medio del mar, un área basal de aproximadamente 150 kilómetros cuadrados, y un volumen estimado de 65 kilómetros cúbicos, ¿ya?, y las erupciones más relevantes en los últimos años son las que ya nombré anteriormente, y algo especial es que en el ranking de riesgo específico volcánico que se creó hace poco tiempo, hace un año, está número 4, entonces uno de los más activos también de Chile. Ahora, cuando comenzamos a hablar de lo que es una red de monitoreo multiparamétrico, es básicamente porque un monitoreo volcánico va a ser un conjunto de técnicas, de distintas técnicas o disciplinas, que nos van a permitir medir distintos parámetros o distintos datos dentro de un volcán, lo que nos va a generar algo que es muy importante para la mitigación del riesgo volcánico y que está totalmente de la mano con lo que son este ciclo de charlas, ¿verdad? Y además de esto, lo que podemos hacer es a través de toda esta red de monitoreo multiparamétrico que nos va a permitir conocer también el estado de la actividad, tanto interna como externa, de un volcán en cualquier época del tiempo o históricamente, como podamos desarrollarla. Básicamente, las redes de monitoreo multiparamétricas que se trabajan acá en OVDAS, está primero que todo la sismología, después tenemos deformación, observaciones visuales con cámaras sobre vuelos, el infrasonido también, que está desarrollándose hace unos años atrás, la geología, que hace su gran labor del muestreo de todos los sistemas volcánicos, tenemos la medición de gases, que están los dos ahí también en muestreados directos, muestreados directos de agua, y algo que ha venido entrando hace ya unos dos años fuerte en el observatorio, que son las imágenes satelitales. Entonces, todas estas disciplinas, distintas disciplinas, y distintas áreas también que aplican estas distintas técnicas, son las que nos van a poder entregar un poco cuál es el estado real de cada volcán. Ahora, para contextualizar también cuáles son las redes de monitoreo multiparamétrica que tenemos en el complejo nevado de Chillán, podemos ver esta tabla y ver que más adelante veremos que toda nuestra actividad parte entre el 2015 y el 2016, entonces llevamos aproximadamente seis años de un ciclo eructivo, y para el 2015, bueno, teníamos seis sismómetros, por ejemplo, dos GNSS, dos inclinómetros, no teníamos DOAS, teníamos dos cámaras IP, no habían cámaras térmicas, ni infrasonido, ni cenizómetro, y eso fue, a medida que fue creciendo esta actividad inusual que comenzó, como les decía, en el 2016, se van fortaleciendo estas redes, terminando con nueve sismómetros, cinco equipos GNSS, más la referencia, inclinómetros, DOAS, cámaras IP, cámaras térmicas, infrasonido, y también la instalación de cenizómetros para hacer muestreos de ceniza directo. Entonces, esto también va ciertamente de la mano con la evolución que ha ido teniendo el complejo volcánico nevado de Chillán, y, como decía, a partir del 2015, más o menos, se empieza a fortalecer cuando empiezan a cambiar parámetros de monitoreo, o que empiezan a entrar distintas anomalías provenientes del complejo. La red de monitoreo actual que veíamos reflejada recién en una tabla, la podemos ver más gráficamente en esta lámina, ¿cierto? Y el complejo más activo en este momento es donde se ubica la estrella negra, y tenemos las estaciones sísmicas, como rodeando este cláter más activo, ¿verdad? Las cámaras IP, que son las blancas, y la cámara térmica que tenemos ahí con un punto rojo, dos inclinómetros, cinco estaciones GNSS, dos DOAS, y así vemos que la red multiparamétrica se ha ido reforzando a medida que va pasando el tiempo y seguimos en este ciclo eructivo. Acá tenemos algunas de las estaciones multiparamétricas, acá está el complejo, ¿verdad? Y acá tenemos, por ejemplo, la cámara andarivel, que aquí tenemos una de las cámaras instaladas, hay también sensores sismológicos, todos estos con paneles solares para que sea autosuficiente la estación. En esta de la derecha, que es la estación Changri-La, tenemos un equipo GNSS, en este sector tenemos estaciones sísmicas también, la transmisión de datos, entonces, aquí voy apuntando un poco a que nosotros hemos tratado un poco de realizar la instalación de equipos en una sola estación para que se haga mucho más fácil, uno, la instalación de todos estos equipos, y también la forma de realizar la mantención preventiva o la corrección de algún problema que pueda tener estas estaciones. Ahora vamos a pasar a los resultados que hemos podido ir observando a medida que vamos realizando nuestro monitoreo de este volcán, y vamos a partir primero con la sismología, y también puse la deformación porque está un poco sostenida acá abajo en el último gráfico, pero en la parte superior de la figura y en color gris vemos la actividad BT que ha tenido el complejo, en la parte central vemos lo que es toda la sismicidad de tipo LP, y lo que hemos ido observando es que se han caracterizado distintas fases de la erupción, y como les decía al principio, hay algo que llama la atención y que fue que entre el 2014 y el 2015 comienza a haber una mayor cantidad de eventos sísmicos de tipo LP, y llegando al 2016 comienza una gran entrada de estos datos, ¿cierto? y comienza una actividad que se llama o se describe como la parte hidrotermal en este caso, y después pasando una parte de transición, posteriormente tenemos salida del domo y de construcción y destrucción de distintos domos, de un domo que al principio se le llamó Gil Cruz, y posteriormente, después de toda esta parte que es bastante amplia con todo lo que teníamos de sismicidad, llega un punto cúlmine que empieza a haber mucha emisión o mucha creación también de sismo LP, y termina con unas salidas de lava y que todavía tenemos salidas de lava en superficie, pero que son en las zonas proximales, no más allá de un kilómetro y medio de extensión, y que no ha afectado a ningún centro poblado. Lo importante es porque quisimos poner también esta parte de deformación en esta parte inferior, porque nosotros en el 2019, aproximadamente en julio, junio, julio del 2019, comenzamos a observar una gran deformación que llegamos a tener aproximadamente 20 centímetros de alargamiento en las líneas de monitoreo, y en la vertical tuvimos algo así como 25 centímetros de alzamiento en la estación más cercana a la fuente de deformación que se modeló. Por lo tanto, toda esta actividad se vio primeramente en lo que es la red sismológica, y posteriormente pudimos ir viendo qué es lo que pasaba con las estaciones de deformación. Aquí vemos la parte de deformación, y lo que les comentaba, estos son largos de línea de algunas estaciones que cruzan el complejo o el centro más activo, y también acá quise poner las mismas fases que teníamos arriba, y como ven en las fases 2, 3 y 4, lo único distinto que hubo en este comportamiento fue un cambio en la línea GPS o GNSS al principio del periodo, pero que realmente nosotros de aquí hacia atrás no sabemos cómo se comportó porque son relativamente nuevas, pero lo importante es que en este periodo, después de junio, julio del 2019, tenemos un alargamiento en todas las líneas con un proceso inflacionario que fue bastante grande, 25 centímetros en la vertical y 20 centímetros de alargamiento o desplazamientos horizontales es bastante grande para lo que nosotros vamos viendo siempre. Y lo importante también es que después del cambio de estas líneas GNSS en el último periodo, comienza también la difusión de lavas en superficie. Con eso nosotros podríamos determinar que la deformación era muy profunda y después se fue superficializando a medida que iban fluyendo las nadas en superficie. Dos minutos, Cristian. Ya, voy a apurarme un poquito. La interferometría también se da mucho la mano con lo que es la deformación, ¿verdad? Los resultados del grupo de geoquímica también es bastante elocuente, ¿cierto? Que vamos a tener mayores emisiones de los flujos de CO2 cuando tenemos la salida de lavas en superficie y también las alertas térmicas que van generando una mayor radiancia cuando se acercan estos cuerpos a superficie. Acá tenemos unos GIF que nos muestran las cámaras térmicas, como hemos ido viendo, el avance de las lavas, también las explosiones como las vemos en las cámaras IP y también podemos ver más o menos las alturas de columna que salen en nuestras explosiones. La morfología del domo del cráter también ha ido variando a medida que vamos avanzando en el tiempo con formaciones de domo, con destrucciones de estos mismos domos, con salida de material incandescente en algunas explosiones, pero todo relativamente cercano al cráter, no más allá de un kilómetro y medio como les decía anteriormente. Algunos resultados también de los sobrevuelos, un sobrevuelo antiguo en el 2018, vimos la primera salida del domo Hill Cruise en el centro más activo y acá tenemos los resultados como la evolución de las alertas técnicas que hemos ido viendo, que a partir del 2000 de enero del 2016 pasamos a una alerta amarilla y nos duró hasta abril del 2018 cuando cambiamos a alerta naranja, el comienzo de la inflación en junio o julio del 2019 y finalmente en febrero del 2020 tenemos un paso de la naranja amarilla y en eso estamos hasta el momento. Acá el monitoreo como lo vemos en tiempo real en el observatorio con los distintos parámetros sísmicos, alturas de columna y la deformación también como vamos a ir viendo todos los parámetros en el observatorio para ir controlando y teniendo cuidado con lo que va sucediendo en este volcán. Ahora, como conclusiones, la red de monitoreo multiparamétrica que se instaló en el nevado de Chillán finalmente nos ha permitido tener un adecuado manejo de la crisis. También hemos podido establecer con esto etapas acorde con los distintos procesos volcánicos que hemos observado con las distintas áreas. Podemos interpretar también estas diversas fases que pudiesen haber en el proceso eructivo. Correlacionamos los datos entre las distintas áreas de vigilancia a través de reuniones quincenales y mensuales para ir viendo cómo va evolucionando el proceso y mantenemos una adecuada también o una información oportuna del estado del proceso eructivo a través de los reportes de actividad volcánica o RAP como le denominamos y también algo que es bastante importante es que establecemos escenarios futuros con base a las experiencias que tenemos a través a partir de estas redes multiparamétricas. Eso sería mi presentación muchas gracias no sé si hay tiempo para preguntas o no pero hasta ahí llegamos con esta presentación. Gobierno del Perú El Perú primero primero